Cariño, ¿vas a reconocer que las croquetas de mi madre son las mejores o qué? No, las mejores croquetas las hace mi madre. Sabemos que nadie hace las croquetas como tu madre, pero las croquetas artesanas la cocinera son las que más se le parecen. La cocinera, casi como tu madre.